El incendio provocado supuestamente por un corto circuito redujo a cenizas una vivienda y todos los acuares que había dentro. Esto pasó en el sector El Abanico de Dajabón. La casa, que se encontraba cerrada al momento del incendio, es propiedad de una mujer identificada como Yajaira Martínez. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos, quienes trataron de sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a otras residencias de ese barrio.